Buenos días, mi nombre es Francisco Caro, soy del Departamento de Ingeniería Biomédica, trabajo en el hospital desde hace 8 años y actualmente me transporto en bicicleta porque es un medio alternativo el cual me apasiona y me gusta colaborar con el medio ambiente por las otras cuestiones, por la movilidad. Me parece que es un sistema más eficiente y rinde más que incluso que en moto. Anteriormente me desplazaba en moto pero decidí seguir viniendo en bicicleta por salud y por cuidar el medio ambiente. Les extiendo la invitación a que utilicemos medios alternativos de transporte como la bicicleta, la patineta, que no todo sea servicio público o desplazamiento en vehículos a gasolina para que ayudemos a conservar el medio ambiente. Pueden ser sistemas que son mucho más eficientes que los que normalmente usamos.